Bob y Penilor presentan Los Grandes Santos Santa Margarita de Cortona La María Magdalena del siglo XIII Hola familia y bienvenidos, somos Bob y Penilor y queremos conversar con ustedes hoy día sobre Santa Margarita de Cortona de la Orden Seráfica de María Magdalena Santa Teresa del Niño Jesús se quejó una vez malinterpretando el amor de Jesús por los pecadores Yo no quiero ser una pecadora para tener tu amor a lo cual Jesús replicó Con María Magdalena yo la recogí y la pulí cuando se tropezó con las piedras y se cayó Con algunos de nosotros el Señor está con nosotros llamándonos para que seamos todos los que Él ha planeado que seamos en el momento de nuestra concepción y aunque caemos como en el caso de Santa Margarita de Cortona Él se encuentra allí pacientemente esperando con mucho amor para perdonarnos y llamarnos a la santidad queremos a la pequeña flor y ella toca a muchos pero también sabemos que hay aquellos que sienten que Dios nunca los va a perdonar y ellos necesitan un santo como Margarita de Cortona con quien identificarse esta vida que queremos compartir brevamente con ustedes es una de una querida arrepentida Margarita de Cortona es una a quien Dios la favoreció igual que con David otro pecador que se había arrepentido y Dios lo escogió para ser un antepasado de nuestro Señor mismo en el tiempo en que la gente está cometiendo asesinatos y abusando de los hijos de Dios debido a sus quejas sobre los abusos de los niños sentimos con todo nuestro corazón que Dios quiere que uno aprenda acerca de una pecadora que se convirtió en santa rechazada por el hombre ella fue escogida especialmente por su gran amor a nuestro Señor hemos escrito acerca de muchos santos y los amamos pero de alguna manera encontramos que nuestra Margarita de Cortona es una santa de reconciliación una santa de esperanza en este mundo que clama por esperanza si uno no aprende nada más de la historia de esta santa hubiese valido la pena escribir del caminar con el mensaje de Dios que hay un Dios que nos ama aun cuando somos pecados nuestra santa empezó su vida en la tierra en el siglo XIII vayamos a ese tiempo a una pequeña granja en Labiano en la provincia de Toscana había agitación en la pequeña cocina la oscuridad no se había hecho sentir en la noche cuando al amanecer estaba desesperadamente tratando de hacer sentir su presencia el agua estaba hirviendo la partera estaba allí para ayudar a traer una nueva vida al mundo era una niña el dolor del nacimiento de la niña desapareció pronto cuando la madre sostuvo a la nueva criatura en sus brazos nos encontramos en una pequeña villa agrícola llamada Labiano en Italia y a nuestras espaldas pueden ver la casa donde nació Santa Margarita de Cortona en 1247 por siete años de todos estos fueron buenos años este era un lugar encantador y feliz para ella porque ella tenía unos padres amorosos cuando tenía siete años falleció su madre y como saben algunas veces nos decimos ¿por qué me dejaste? ¿hay algo que hice mal? y no fue solo un gran dolor que la dejara su madre sino que ella pagó por eso por el resto de su vida en una forma u otra pobre Margarita ella nació en una granja con una madre muy cariñosa ella pensó que eso nunca terminaría miramos a nuestro alrededor en esos campos y podemos ver a la pequeña niña Margarita jugando y posiblemente recogiendo el maíz y alimentando a los cerdos pues en Europa ellos alimentaban al ganado con maíz poco sabía ella que un día su madre desaparecería y que su padre se casaría de nuevo y cuando se casó nuevamente lo hizo con alguien opuesto a la madre de Margarita ahora Margarita tenía una madre muy severa y poco cariñosa una madre que la ignoraba para ella todo lo que hacía la niña era malo su padre para pasujuar a su esposa respaldaba el rechazo y los regaños no era de extrañar que Margarita se enamorase de los señores apuestos que llegaban al pueblo ella era extraordinariamente hermosa extraordinariamente bella y ella no era amada todo lo que ella quería era ser amada había experimentado el amor de su madre durante siete años y nunca más lo volvió a experimentar y de repente vino este joven y le mostró amor y eso era lo que ella había estado buscando entonces él le dijo vayámonos juntos y me casaré contigo nos iremos a mi castillo y seremos felices para siempre y ella le creyó Margarita era una buena muchacha Margarita siempre se llamó a sí misma una pecadora terrible pero en su corazón no lo era ella era una víctima igual que son víctimas muchas de nuestras jóvenes ella le creyó y se fue con él y el matrimonio se pospuso y se pospuso y se pospuso pero nunca se llevó a cabo nunca se realizó nunca se realizó estuvieron casados nueve años ella quiero decir estuvieron juntos nueve años ella le dio un hijo él la amaba ella lo amaba ella no tenía ojos más que para él ella era completamente fiel él era muy generoso con ella y su hijo le daba regalos ella montaba en la multitud que está cerca de aquí en este bello caballo vestida con bellas ropas y adornada con joyas a él le encantaba que se vistiera bien porque ella era muy bella y se sentía orgulloso de ella y la gente del pueblo la odiaba la insultaban la escupían llegó el momento cuando su amante se fue a inspeccionar sus propiedades y nunca regresó tampoco regresó al día siguiente y ella se preocupó mucho y al siguiente día vino a la casa su perro y la jalaba y ladraba y ladraba hasta que ella lo siguió y el perro la condujo hasta el sitio donde habían asesinado y encerrado a su amante lo habían golpeado salvajemente y cuando ella vio su cuerpo maltratado y lo sostuvo en sus brazos ella consideró esto como un castigo ella dijo que el juicio de Dios se encontraba sobre ella ella siempre lo sintió así siempre sintió que estaba siendo castigada y con razón nunca lo consideró un castigo injusto pero toda su vida aquellos 29 años de los cuales habla Penny ella consideraba el sufrimiento de ese periodo como un castigo por lo que había hecho hubo un tiempo en que Margarita regresó a casa después que falleció su amante ella devolvió todas las propiedades que le habían sido dadas se las dio a la familia de él ella no quería nada solo a él y ella no podía tenerlo y se quedó sola con su pequeño hijo entonces regresó a casa porque allí es donde uno regresa cuando las cosas se ponen mal uno siempre regresa a casa pero cuando regresó a su casa le cerraron las puertas su padre la había desheredado y no la dejaba entrar a la casa entonces se fue de allí y se enteró que habían unos frailes bondadosos en Cortona que la podrían recibir entonces pidió ayuda a los frailes en Cortona regresó aquí después de muchos años después que pasó muchos años purificándose y parte de ese proceso de purificación era venir con una soga alrededor de su cuello vino a este pueblo fea multipulquiano ella caminaba por estas calles implorando perdón por el pecado que había cometido por el escándalo que había causado cuando llegó a Cortona dos hermanas notaron su presencia viéndola sola y con un niño la acogieron y le dieron un lugar en su casa ellas llevaron a Margarita a los franciscanos y dos frailes le brindaron dirección espiritual estamos parados aquí en el altar bajo el crucifijo donde oraba a menudo Santa Margarita de Cortona por muchos años aquí es donde recibió las visiones de nuestro Señor Jesús podemos decir muchas cosas de Santa Margarita de Cortona pero una cosa que era ella algo muy importante en esta época es que Margarita era una penitente ella nos probó que Jesús nos ama mucho y Él quiere perdonar nuestros pecados al estar parados aquí en esta basílica en frente del crucifijo mirando los pilares de esta basílica construida en forma similar al templo de Jerusalén pienso en las palabras de nuestro Señor Jesús cuando le habló le hablaron dos hombres que estaban orando en el templo uno decía oh Señor te amo tanto he dado limosnas ayuno y doy más limosnas de lo que prescribe la ley y también se encontraba este pobre cobrador de impuestos y estaba postrado y decía oh mi Señor perdóname soy un pecador terrible y era obvio cuánto amaba Jesús al pecador penitente Margarita de Cortona sufrió por 29 años implorando y a todo el que se encontraba el pueblo donde nació el pueblo donde vivió con su amante el pueblo de Cortona a todo el que se encontraba ella caminaba con una soga alrededor del cuello llevaba puestas ropas de penitente las ropas estaban muy remendadas ella que había montado los mejores caballos vestía con las mejores ropas con joyas ahora caminaba vestida peor mucho peor que un pobre mendigo mucho peor cuando uno de los flyers que era su director espiritual le preguntó ¿no crees que estás yendo un poco lejos? ¿no crees que es hora de terminar todo esto? ella le contestó usted no sabe realmente y no sabemos realmente no sabemos realmente cuan profunda era su pena de cómo sufría todos esos años decimos a menudo que a los 18 años se toman decisiones con las cuales tenemos que vivir a los 35 años no estamos diciendo que eso pasó en el caso de Santa Margarita de Cortona pero ella pidió perdón por el resto de su vida ella luchó mucho contra las tentaciones esto prosiguió por espacio tres años tres años luchó contra las tentaciones realmente estaba tratando de separarse a sí misma de las cosas de la carne y era un proceso difícil pues había estado en la carne aun cuando se había alejado de las cosas del mundo ellas todavía estaban en ella y le tomó tres años de una tremenda cantidad de sufrimiento para separarse de las tentaciones de la carne en un punto ahora Penny menciona cuan bella era ella era una muchacha muy bonita durante su periodo de conversión ella no quería ser bella ella quería dejar eso atrás trató inclusive intentó mutilar su cara pero los franciscanos no la dejaron hacer eso no le permitieron que lo hiciera se flagelaba y una vez su director espiritual el padre Janti le dijo debes dejar de hacer eso se flagelaba tanto que sangraba y ella contestó usted no entiende el poder de la carne ella tuvo supongo yo que olvidar esa vida que había tenido porque quería pasar por el resto de sus años haciendo una vida de reparación ante nuestro Señor Jesús ese era su gran deseo después de esos tres años como novicia finalmente llegó ese glorioso día cuando fue admitida en la tercera orden de San Francisco su vida se hizo más y más dedicada a la santidad sus penitencias austeras estaban sustentadas por su férrea voluntad que la llevó a través de todos esos años de sufrimiento nunca olvidándose de la desesperación que ella y su hijo sintieron cuando no tendían donde ir ella pasó el resto de su vida sirviendo a los pobres y a los enfermos ella fundó un hospital a misericordia de Santa María el cual atiende a todo el que llega a sus puertas hasta el día de hoy no importa que no pueda pagar ella misma se entregaba en forma desinteresada a veces al punto del agotamiento físico pero siempre fortalecida por la divina voluntad del Señor ahora cuanto más servía al Señor sirviendo a los pobres a sus niños en sus necesidades más practicaba ella la mortificación ella comía poco pan comía pan duro a veces no comía era como San Francisco ella trataba de imitar la vida de San Francisco nuestro Señor Jesús le hablaba desde su crucifijo él tomaba vida y ella entraba en éxtasis y entonces ella simplemente se comunicaba con Jesús perdía la noción de todo lo que la rodeaba y Jesús le dijo un día tú eres la tercera luz de la orden de mi amado Francisco él era el primero entre todos los frailes menores Clara era la segunda entre las monjas y tú tú vas a ser la tercera entre la orden de los penitentes la orden de los penitentes el Señor tenía planes para Santa Margarita ella no se consideraba a sí misma merecedora de nada pero él tenía planes para ella y él permitió él la usó él no era la causa de lo que le sucedía pero era capaz de usar su penitencia él guiaba a la gente hacia ella y hacía él por medio de ella que se arrepienta de sus pecados que se sentían tan mal de que nadie jamás los perdonara pero debido a la experiencia de Santa Margarita el Señor era capaz de usar eso para llevar penitentes hacia él y surgieron muchas conversiones por medio de ella muchas sanaciones surgieron por su medio la gente que no habían visto los sacramentos en muchos años regresaron a los sacramentos por medio de ella ella no solo era alguien que decía que estaba interesada en los pobres y en la injusticia ella servía a los pobres servía mucho a los enfermos pedía por las almas y daba el mejor pan que recibía a los pobres y solo guardaba los pedazos que quedaban para ella y su hijo dando siempre a aquellos que eran menos afortunados que ella misma ella comenzó a atender a los pobres y a los enfermos finalmente se mudó de la casa en que vivía a una pequeña casa de campo a la que convirtió en hospital y la gente llegaba hasta allí pero había algunos que estaban celosos por qué recurre la gente a esta pecadora ella es una hipócrita ella no había cambiado su forma de vida excepto que ahora estaba estaba con estos dos franciscanos entonces comenzaron a murmurar sobre ella y el escándalo lo terrible de las murmuraciones es que cierto no causan daño entonces la gente comenzó a evitarla ellos no venían donde ella su confesor y aquel que escribió su biografía el hermano Franciuti fueron destacados a un lugar lejos de Cortona y este último no vio no volvió a ver a Margarita hasta poco antes de su muerte así ella se encontraba muy aislada abandonada y sin embargo nunca dejó de orar por ellos por sus almas ella realmente trató de liberarse de todo lo que la ataba a este mundo al volverse más fuerte en su espiritualidad el Señor se convirtió en el centro de su vida y aunque estas cosas olían porque todos somos humanos y estas cosas y dolía ella tenía esta relación con Jesús y poco a poco todo se volvió vago y oscuro y el único centro que tenía ella el único foco claro era por supuesto nuestro Señor Jesucristo y por medio de esto nuestro Señor era capaz de llegar a ella con visiones de las almas pobres ella tenía tal empatía por ellas ella amaba a las almas pobres bueno ella amaba a su madre y a su padre y su madre había muerto cuando era muy joven y su padre murió y ella quería estar segura que habían ido al cielo ella sabía que se encontraban en el purgatorio entonces hacía cualquier cosa cualquier clase de sufrimiento que podía reducir el tiempo de ambos en el purgatorio no es seguro pero tenemos que creer también que igualmente oraba por el que fue su compañero para que pasase del purgatorio al cielo después de cierto tiempo nuestro Señor le dijo a sus padres le dijo que sus padres se habían ido al cielo yo no sé si dijo algo sobre su compañero que nunca se menciona a su compañero ella tuvo visiones de las almas en el purgatorio ellas venían donde ella ellas le rogaban por su intercesión le rogaban que orase por ellas la oración más importante que podía darles era el sacrificio de la misa siempre tenemos que tener eso en mente cada santo que hemos estudiado con referencia al cielo al infierno y purgatorio nos dice que la forma más grande en la que podemos orar por las almas del purgatorio es ofreciendo nuestras misas por ellos hay muchas citas de almas en el purgatorio que acudían a ella una en particular fue la de dos mercaderes que habían sido asesinados en el camino y acudieron a ella y le dijeron que habían muerto sin confesarse y que no habían actuado con honestidad con la gente durante su vida terrenal entonces por la gracia de nuestro señor Jesús y la de su madre María ellos fueron capaces de hacer un acto de constrición perfecto pero tenían que ir al purgatorio y pasar un tiempo allí para saldar su deuda entonces ellos le pidieron a Margarita que vaya donde sus parientes y que recompensasen el dinero que habían tomado injustamente de la gente sabemos que Margarita lo hizo y sabemos que estos hombres fueron al cielo debido a lo que hizo Margarita por ellos cuando oramos por las almas pobres en el purgatorio sabemos que vamos a tener amigos en puestos altos cuando vayamos al cielo Margarita oraba por todos ella sentía mucho amor por las almas pobres en el purgatorio no solo por sus parientes imagínense orando por su padre que la había rechazado siempre pero ella lo hizo quizás ella sabía de esa lucha y que el pecado de su padre era más de debilidad que otra cosa pero ella oraba por él y él fue liberado no solo por las oraciones de ella sino debido a sus sufrimientos y ella sufrió bastante pasó tres años de oscuridad espiritual donde se consideraba a sí misma la peor pecadora condenada merecedora de nada y sin esperanza tres años y cuando se acabó ese periodo no podía sentir a Jesús no no podía sentirlo nada estaba sola abandonada pero seguía tratando y cuando se acabó todo sus periodos de éxtasis se volvieron más frecuentes imagínense ese tiempo éxtasis ese momento cuando usted y el Señor son uno todo alrededor de uno parece inconsistente y todo lo que hacemos es ver al Señor y escucharlo y sentirlo ese momento personal íntimo con el Señor ella tenía este éxtasis por horas y horas se dice que cuando ella murió y debido a que había una dama quieta de castelo que la había visto ir al cielo y cuando era elevada al reino habían estas almas formadas en procesión para saludarla para llevarla al cielo todas estas almas que ella había ayudado a salir del purgatorio e ir al cielo entonces hubieron muchas veces en su vida en que esta pequeña localidad del aviano jugó un papel importante la única parte que existe es esta pequeña iglesia en honor de santa de esta santa y la casa en que nació en el letrero dice que fue en septiembre 23 de 1273 ¿verdad? septiembre 23 de 1272 en esta fecha Margarita regresó al aviano triunfalmente lo que no pudo hacer en vida lo hizo después de muerta ella regresó y por fin fue perdonada ahora todos la querían aquí saben que este pueblo que la rechazó cuando su cuerpo fue traído hicieron todo lo posible por tenerla aquí no es no es maravilloso cuando alguien está vivo no lo queremos pero cuando muere si lo queremos una vez que están muertos una vez que los hemos matado y los hemos hecho santos entonces los queremos y cuando el cuerpo fue traído en 1272 hubieron miles de personas por todas estas tierras mirando como era traída a casa ella nunca fue realmente perdonada excepto por nuestro señor jesús y no sabemos si se perdonó a sí misma por las cosas que pudo haber hecho pero sabemos que Margarita cortona debido a que se consideraba ella misma una pecadora terrible sentía compasión por todos no juzgaba a nadie ella estaba tan llena de amor que amaba a todo el que encontraba inclusive aquellos que no la amaban aún los que la usaban ella daba todos hasta su último pedazo de pan Margarita cortona era como aquella otra dama que apedrearon o sea María Magdalena si recuerdan María Magdalena era tan generosa que trajo ese costoso aceite perfumado y lo vació todo todo huyendo a nuestro señor Jesús dando hasta su último centavo con gran generosidad esta otra dama su nombre era Margarita quien se consideraba a sí misma peor que María Magdalena repito vendió todo y lo repartió y pasó el resto de sus días ayudando a otros y no pidiendo nada para sí misma qué gran lección no los amemos después que han partido amémoslos mientras están con nosotros no los amemos no los amemos Gracias, familia, por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones, siempre que piensen en un regalo de nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.